Sí, bueno, el materno infantil en este momento solamente tiene tres camas del paciente que está en aislamiento, o sea, del paciente que no está de cuidado. En intensivo tenemos una cama, pero no tenemos ventiladores, porque hay seis pacientes en ventiladores, pero como materno infantil, que nos duele la comunidad, yo como presidente me reuní con el comité directivo anoche de emergencia y personalmente hemos estado tomando medidas. Ayer mismo llamé al senador Franky Romero, que es una persona muy sensibilizada con este pueblo, entonces le dije que cualquier cosa que se entere donde haya ventiladores, que nos informe inmediatamente, porque tenemos que luchar por el pueblo. Nos llegan dos ventiladores nuevos, pero es el mes que viene, en agosto, nos dijeron a mediados, y estamos hoy en los trámites de alquilar dos ventiladores a una persona que lo alquila, porque de verdad que nos sentimos un poco asustados. Treinta y pico de pacientes de COVID por todos, es demasiado, es el pico más alto que hemos tenido desde el primer caso del italiano, y entonces eso nos tiene un poquito asustados. Pero gracias a Dios, vamos a alquilar dos ventiladores hoy, en los que nos llegan dos nuevos que mandamos a comprar, que llegan de principio a mediados de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!